Bueno, vamos a empezar. Bueno equipo, hoy les mandamos una invitación con Sandra Gil, en donde les estábamos informando que hoy vamos a tener conferencia de negocios, pero hoy les tengo una sorpresa especial y vamos a tocar un tema que toqué hoy en la mañana con mi equipo. Lo vengo preparando desde hace más o menos unos 15 días con mi ASN. Se va a llamar Junta de Inicio, porque es la manera en cómo nosotros cogemos la conferencia de negocios, que es donde se editan las estrategias y las convertimos en acción. ¿Listo? Porque sí, espectacular que ustedes se lleven la teoría, se lleven la estrategia, se emocionen por todo lo que viene en cuanto a estrategias de crecimiento. Pero equipo, si a esto no le montamos acción, nada pasó. Entonces, como raro en mí, como raro en los lunes, van a sacar por favor una hoja y un espero y la vamos a tener a la mano para nosotros como poder trabajar en toda esta parte de la Junta de Inicio. Y les voy a contar qué es una Junta de Inicio. Una Junta de Inicio es una reunión de planeación que cada líder, 12% en adelante, debe realizar con su equipo de empresarios. Es decir, personas que están al 0, al 3, al 6, al 9%, porque ya su reunión de planeación con líderes o con Management Team la hicimos el sábado, ¿sí? Vía telefónica o por Skype o de manera presencial para los que se reúnen en las oficinas. Pero el lunes debemos arrancar siempre con una Junta de Inicio. No quiero decir que los líderes no puedan asistir a esta reunión, claro. Pero es una reunión para líderes con su corte. Si tú eres un líder 21%, tú debes estar en esta reunión con tu equipo de empresarios que te dijeron, sí, yo quiero comenzar a crecer. Y les voy a comenzar a contar cómo fue la selección de mi equipo de Junta de Inicio. Hace la campaña pasada, lo que yo hice fue coger a todas las personas que afiliamos como red en el catálogo y hacerles una llamada. En la llamada, yo le decía al empresario, en ejemplo, vamos a coger aquí a Gloria o a Esperanza, Esperanza Cora. Entonces llamo yo a Esperancita y le digo, hola Esperanza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Míralos con Giovanna de Oriflame de Colombia. Quería saludarte, saber cómo estás en el día de hoy. Ya pues Esperanza me contará cómo se encuentra en el día. Esperanza, Esperanzita, quisiera saber cómo te ha parecido Oriflame, cuál fue el motivo por el cual tú ingresaste a Oriflame. Y te voy a nombrar los tres motivos. Ingresaste para ahorrar, ingresaste para distribuir o ingresaste para hacer una carrera de empresario. Entonces Esperanza me va a exponer cuál de los tres motivos es el que ella adoptó para Oriflame. Si Esperanza es cierta en que ella quiere desarrollarse como empresaria, yo la invito a la junta de inicio. Porque la junta de inicio es poner a todo el mundo en función de coger la estrategia y ponerla en acción. Eso es lo que es una junta de inicio. Así seleccioné a más o menos siete personas. De las siete llegaron tres, para que se den cuenta que a nosotros los líderes también nos pasa lo mismo. Una de pronto se nos enfermó, la otra chica no alcanzó a llegar porque no tuvo con quién dejar la niña. Y así sucesivamente con las otras tres. Y nos llegaron cuatro al equipo. Tres y un invitado nuevo. No de reunión de oportunidad, sino de un empresario que trajo a una de las empresarias. Ella me preguntó que si podía traer a alguien de su equipo que de pronto quisiera desarrollarse como líder. Y yo le dije, claro, tú lo puedes traer. Y ella, de tanto contarle a su esposo qué es lo que ella ha manejado en Oriflame durante estas dos campañas, no más que llevo, pues el esposo se entusiasmó y quiso ir a mirar, también es empresario, quiso ir a mirar qué era una junta de inicio. Pues hoy estaba nuestra exhibición de la colección mediterráneo. Yo a cada una le tengo más o menos dos portafolios con un flyer para que comiencen a hacer la tarea. Y tenemos ahí los productos de caja madrina o los productos nuevos sobre la mesa. Es como la organización. Y pongo mi portátil para que podamos hacer esta nueva presentación. Entonces, equipo, vamos a hacer nuestra junta de inicio. Todos ustedes son personas elegibles porque cuando están aquí en capacitación, se están entrenando, pues son personas que realmente lo quieren hacer. O sea, tomen esta horita o esta hora que vamos a tener como una hora de reunión de planeación. Pero una planeación para empresarios. Empresarios que todavía no saben qué es un DRP, que todavía no conocen qué es un durmiente, un inactivo, un activo, un M-1. O sea, que todavía no tienen conocimiento como tal de cómo se maneja administrativamente el negocio. ¿Sí? Sino simplemente un empresario de tu red que acaba de ser reclutado o acaba de ser incorporado en tu equipo y que tú lo estás invitando a que inicie contigo. Y es una junta de empresarios. ¿Listo? Esto es para cuando tenemos empresarios del 0 al 9. Entonces, con lo primero que empezamos equipo de mi junta de inicio hoy, es con esta frase que me encantó. Y ustedes saben que en Oriflame a partir de catálogo 13 hasta catálogo 17, vamos a estar viviendo un momento que se llama rompiendo récords. ¿Se acuerdan de mi charla de hace 8 días que estábamos hablando que solo tenemos 4 meses para que se acabe el año? Y que en esos 4 meses nosotros podríamos marcar la diferencia en qué queremos lograr en cuanto a las metas que nos propusimos en enero que están ahí como tambaleando. Hoy hablábamos con mis empresarios y decíamos, oiga, démonos, hoy es feliz año. Vamos a tener un año atípico y este año dura 4 meses. Y en 4 meses vamos a proponernos una meta que vamos a alcanzar. Y al 31 de diciembre de estos 4 meses, que es el 31 de diciembre del año, vamos a aplaudir esa meta que nosotros vamos a cumplir. ¿Listo? Entonces, aquí nos hablan de que todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Entonces, equipo, todos en sus marcas, listos, y ustedes se atreven a comenzar hoy. Bueno, estamos comenzando este último momento como tal, en donde estamos enganchándonos para Panamá. Las personas que se desengancharon en el anterior catálogo tienen la posibilidad de volverse en enganchar. Entonces, yo sé que todos estamos listos en nuestras marcas. ¿Listo? Y ahora, no importa qué tan alto seas tú, o sea que tú eres muy alto, si tú tienes una altura de más de metro ochenta, no importa que tú seas muy alto. Lo importante es las alturas que tú puedas conquistar, qué alturas tú quieres conquistar hoy. Y para eso, pues vamos a romper nuestros propios récords. Entonces, pregunta para todo nuestro equipo. Antes de que tú ingresaras a Oriflame, ¿cuál era tu ingreso más alto? El ingreso más alto que tú hayas podido tener antes de que tú ingresaras a Oriflame. Entonces, vamos a poner acá, ¿cuál ha sido el ingreso más alto antes de ingresar a Oriflame? ¿Tú ingresar a Oriflame hace poquito? Pero ese era mi ingreso más alto. ¿Cuánto fue el ingreso de ustedes? ¿Dos millones? ¿Tres millones? Comiencen a poner ahí. ¿Listo? El ingreso más alto que hayan tenido en empresas anteriores. No Oriflame. Vamos a mirar. Muy bien. Los del mar. ¿Quieren romper sus propios récords equipo? ¿Quieren romper ese récord que está ahí? No sé por qué están pantenosos en sala virtual. Apunten cuántos se ganaban, cuéntenos. Súper, ok, Sanrita. Listo. Vamos a romper este récord equipo. Y vamos a romper nuestro propio récord. Más adelante ustedes van a encontrar metas y ustedes van a ponerse en cuál va a ser la bandera. Imagínense, Nidia Sandoval dice cero pesos. ¿Será que se equivocó o era un millón? María Cris nos dice millón setecientos. No, María Cris ya superó su propio récord. Pero queremos que todos superemos el récord aunque tengamos en Oriflame. ¿Listo equipo? Y para eso, imagínate, Nidia nos está diciendo que sí, cero pesos. Pues vamos a romper ese récord, miren. Y la manera de romper ese récord es que nosotros nos tracemos una meta. ¿Sí? Nos pongamos una meta. Y la meta va a ser equipo. Una meta que tú persigas con pasión. Yo les decía esta mañana a mis empresarios, para las personas que de pronto han vivido una relación de pareja, de irse a navivir o de casarse o algo similar. ¿Cómo fue la compra de las primeras cosas de su apartamento o de su casa? ¿Cierto que fue algo que vivían con emoción? Yo creo que cuando entró la nevera, la lavadora, el huevo de alcohol, la sala, como que eso era una cosa que nos ardía en el corazón. No decía, uy, no, ya compramos tal cosa, ya compramos lo otro. Y son cosas que se viven con pasión. Pues equipo, este negocio también debe vivirse con pasión. Afiliado a una, afiliado a dos, mi empresaria llegó al 6%, llegó al 3%, estoy apoyándola a ella para que suba al 9%. Todo esto se debe vivir con pasión y debemos perseguirla. Si tú no persigues la pasión, equipo, no vas a poder salir a conquistar. Porque es que la pasión es lo que a nosotros nos permite sobreponernos a muchas cosas, sobreponernos a los no, sobreponernos aún a los obstáculos que nos pone en el camino, pues, digámoslo así, que la misma conducción del negocio, el mismo trayecto del negocio. ¿Sí? Adicional, la pasión nos permite reponernos a nuestros propios pensamientos negativos o a pensamientos que nos bombardean de afuera. ¿Sí? Tú dices, no, con pasión, no sé, cuántas se enamoraron de un chico que siempre la mamá le decía, mi hija, ese hombre no le conviene este, no, ese es, mami, es que tú la dieras y comienzas a sacarle todo lo bueno a ese personaje. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que nos debe pasar en Oriflame. Pero Oriflame no es el chico malo, Oriflame es el chico bueno, que tiene todas las bondades. Entonces, podemos perseguirlo con esa pasión y con esa sinceridad de que realmente lo podemos lograr. Y por eso queremos que hoy nosotros podamos, cada uno romper nuestro propio récord. Y vamos por más, vamos a romper récord a partir de catálogo 13. Y este es el primer récord que Oriflame rompió. Y es ser la compañía de belleza número uno en venta directa en Europa. Este fue el primero porque era el continente donde ellos nacieron. Ahorita queremos ser los número uno en venta directa en el mundo. Entonces, aquí va, equipo, las preguntas que quiero hacerles a ustedes hoy. Para eso les pedí la hoja y les pedí. ¿Cuál es tu meta, equipo? ¿Qué récord romperás en tu vida, en tus finanzas y a nivel personal? Entonces, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es esa banderita como la que ustedes ven en la montaña? Aquí está esta bandera de Oriflame a la cual tú quieres llegar, sea 21%, sea el diamante, el doble diamante, el ejecutivo. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? En ingresos, milos del mar, 12 millones. Si los quieres 21 años, es aproximarte casi como a un diamantecino, ¿sí? Pero entonces, aquí viene, ¿qué récord romperás en tu vida? En nuestra vida vamos a romper el récord, Luis del Mar nos dice, 12 millones de pesos es un buen récord. En nuestras finanzas también nos sirve el mismo. Y a nivel personal, dentro de mi red, de pronto si alguno se identifica, encontramos dos récords que queremos romper. Uno, de una empresaria me decía, yo quiero romper, como a nivel personal, los temores que tengo de pasar al frente o de hablar en público. ¿Listo? Es importante que tú le preguntes a la persona que tú tienes alrededor, que siente que puede ser un obstáculo en su camino a nivel personal. Otra persona me decía, yo, mira, a mí me encantaría romper como ese temor que tengo cuando alguien me dice no, ¿sí? O me pone algún obstáculo en el camino. Yo decía, tal vez como objeciones, me decía, sí, yo quiero superar las objeciones. Porque ellas hablaban acerca de un trabajo de campo que realizamos y cómo yo podía debatirle las objeciones a las personas que nos encontramos. Que tú te le metes por este ladito, te le metes por el otro. Entonces yo decía, claro, eso es manejo de objeciones. Entonces hay un módulo dentro de herramientas y cursos online que se llama manejo de objeciones. Entonces le mandé a que ella lo estudiara primero. Pero si le queda alguna duda, que por favor se remita para que yo pueda hacerle la retroalimentación como tal de ese manejo de objeciones. Porque todo está dentro de nuestra página. ¿Listo? Y en cuanto a hablar en público, pues eso sí es práctica aquí. Eso sí nos toca salir a la calle y darle a nuestros empresarios la conversación adecuada que deben tener afuera. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros debemos comenzar a romper en nuestra vida. ¿Por qué? Les voy a contar cuál era mi tope. Mi tope es que yo soy muy buena para mí, pero no era muy buena para enseñar. Con sala virtual comencé a desarrollar la habilidad de contar todo lo que yo conozco, lo que yo sé. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo ahora? Desarrollando los mismos entrenamientos para mi red. ¿Sí? Entonces, por eso ha sido un trabajo a nivel personal. ¿Sí? De comenzar a desarrollar esa habilidad. Y les quiero contar que la sorpresa me la llevé con una empresaria de nuestra red. No sé si será Isabel G. O Isabel porque no me acuerdo el apellido. Pero fue una empresaria que me encontré en la conferencia de negocios del miércoles. A Isabel yo la vi cuando ella era 0%. Nerviosa. Ella le daba, yo pienso que le daba hasta pena hablar. Y cuando la veo subir al escenario siendo de ese por ciento, equipo, ese corazón se me hacía así. Y antes habíamos tenido una conversación con ella y con una empresaria y se habían acercado a mí. Pues así como el cuento, las glorias se las lleva el que debe. Yo simplemente soy como un instrumento más aquí. Pero ella me decía, le decía a su empresaria, ella es la niña de la sala virtual de los lunes. Entonces, miren equipo, eso se me ensanchaba ese corazón. Yo decía, ha valido la pena. Ha valido la pena cada minuto que hemos estado acá. Porque es que ver a la gente crecer a la cima, eso no, o sea, crecer hacia la cima, eso no tiene precio. No tiene precio. Entonces, sé que Isabel está acá y otra persona que me ha parecido el crecimiento espectacular, Sandra Gil. Y quiero que le demos un fuerte aplauso a Sandra Gil porque llegó a su 12%. Ha sido una mujer que yo la he visto hacer esa transformación, ese cambio en su interior. Algunas veces nosotras nos inventábamos cosas, hablábamos hasta la una de la mañana y no somos de la misma red. Pero me encantó ver ese resultado en ella, me encantó ver que fue producto de lo que ella hizo de sacar su potencial. Entonces, yo decía, estamos rompiendo nuestros récords, estamos rompiendo los esquemas que hay adentro, claro que sí, equipo. Y por eso debemos preguntarle a cada persona, ¿qué es lo que está haciendo que su vida tenga ese obstáculo, ese topo? Entonces, felicitaciones a Sandra Gil. Obviamente, como compañía, también estamos rompiendo un récord. Y es llegar a los 250.000 activos, perdónenme un segundito, este es el modelo más de fondo. A los 250.000 activos, ¿qué quiere decir un cuarto de millón? Nosotros somos más de 3 millones de socios en el mundo, pero socios que tienen un código. ¿Qué significa fuerza de ventas? Es decir, personas que están un catálogo, hacen un catálogo activos, dos catálogos o tres catálogos activos. Es decir, personas que permanecen en el negocio de manera habitual. No que duran 8, 5 o 10 catálogos sin pasar pedidos, sino que están ahí, habitualmente pasando pedidos. Tenemos 250.000 activos, equipo. ¿Y cuántos millones de habitantes tiene Colombia? 48 millones. Y esto creo que la cifra nos la están dando a nivel global. Entonces, imagínense los récords que nosotros podemos romper. Y para eso, quiero que en su hoja, o bueno, aquí de pronto si me quieren contar en el chat, me cuenten qué sienten cuando ven esta imagen. ¿Qué les provoca a ustedes esta imagen? ¿Qué los haría sentir así, libres como el viento? ¿Estar libre de deudas? ¿Estar en un viaje con todo pago, salir a viajar con tu familia el día que tú quieras, a la hora que tú quieras? ¿Qué te hace sentir libre, equipo? Me gustaría que me pusieran ahí. ¿Qué los hace sentir libres, tranquilos? La libertad financiera, súper. Tener paz, tener armonía. Sí, eso es lo que revela la imagen. Pero tú, Estelita, o Gina, y Ana Sofía, ¿qué les, o sea, qué les produciría a ustedes sentirse así con esa paz y esa armonía? ¿Qué les sentiría estar bien con su familia? ¿Tener todas las cosas en su casa? Sí, yo sé que les produce felicidad, pero ¿cuál es el motivo de esa felicidad? Entonces Gina me dice, libertad financiera. Ok, libertad financiera. ¿Sí? Cero deudas. Money. Angélica, estamos en lo cierto tuyo. A mí también esa cara de felicidad me la produce mucho el dinero. No es porque sea economista ni nada por el estilo, sino porque realmente tener un estilo de vida diferente, pues nos da placer. Entonces poder ir al gimnasio que tú quieras, poder comer en el restaurante que tú quieras, poder te dar un fin de semana como tú lo quieras, pues eso comienza a generarte esa paz, esa tranquilidad. Ahora, ahora aquí equipo, vamos a la siguiente imagen, que me encantó. Esta imagen, viajar por el mundo. Ahora sí, ¿qué sensación usted sentiría en un avión como ese, en un día soleado, mirando usted por la ventana del avión y viajando a cualquier destino internacional que usted soñó? ¿Qué sentiría? ¿Qué le hace retorcerse por allá en el estómago, mariposas? O sea, usted que dice, sería espectacular. Yo creo que mira uno, yo no sé por qué, uno tiene como esa perspectiva de aventura. Cada vez que uno va en un avión y uno abre la ventanita y de uno, uno mira, esas nubes parecen como copitos de algodón. Yo digo que algún día me gustaría saltar en uno, eso es cuando uno ya se vaya por allá, por otro lado. Yo decía, espectacular, ¿cierto? Como esa curiosidad de ver el mundo casi a nuestros pies, porque estamos a no sé, empezando a no sé cuántos pies de altura y adicional porque está debajo de nosotras, toda la ciudad debajo de nosotras. Entonces aquí, emocionante, ¿cierto? Miren esta, más tiempo con tu familia. Hoy cuando le decía la pregunta a mis empresarios, una persona me decía, uy, esto es básico. O sea, tuve dos reuniones de junta de inicio, una con mi red y otra para otra red que me pidieron el favor que les ayudara. Esa líder del lleno me pidió el favor que les ayudara con esa junta de inicio y a una niña 3% se le iluminaban los ojos. Uy, eso es lo que yo quiero, tener más tiempo con mi familia, pero poderles dar lo mejor. Y miren las motivaciones. ¿Por qué acá estamos mirando diferentes situaciones? Porque equipo, necesitamos saber qué te mueve a ti. Porque a mí me puede mover el dinero, pero a ti, a otra persona lo pueden mover los viajes. A otra persona lo puede mover, compartir más tiempo con su familia, porque posiblemente su esposo lo único que hace es trabajar y trabajar y no tienen tiempo para estar en familia. A lo que realmente importa, entonces acá, ¿qué es lo que más te importa a ti? Acá es un viaje, pero miren que aquí la siguiente lámina nos está diciendo cuánto necesitas ganar para que tú te puedas dar el estilo de vida que tú quieres. 2 millones, 4, 6, 8, 10. De pronto me dirán 15, 20. Como es para empresarios, yo lo deje hasta 10. Porque de pronto si le pregunto a Rubio o a María Cris, pues ya por ahí pasamos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto necesitamos? Ok, Gina, 10 millones iniciando. ¿Iniciando es cuánto? Desde acá lo vamos a ver con plan de acción. Entonces, acá nos están poniendo unas cifras donde nos dicen que con 2 millones de pesos de sueldo, miren el ahorro como sería. Y eso mejor dicho que tú no vivas sola. ¿Sí? Una joanita, un ejemplo. Que vivieras sola. ¿Sí? Una persona soltera más o menos estos gastos. Y miren, ni siquiera alcanza si no solo ahorrar 100 mil pesos. Nos hablan de los años que nosotros podríamos durar para acumular una buena fortuna. Ustedes esperarían 67 años para acumular una fortuna, más o menos de 1.200 millones de pesos, casi en lo que está el baloto. Que fuera más o menos entre tus bienes, entre tu apartamento. O sea, 67 años se quita. Complicado, no lo podríamos lograr. ¿Cuál es la manera en cómo nosotros lo podemos lograr con Oriflame? Miren, en Oriflame hay un cheque en dólares que suma esos 400 mil dólares. Y hay un cheque que suma ese millón de dólares. Y la persona que logró ese millón de dólares, que realmente se ganó, fue 2 millones de dólares porque eso es lo que suma todos los cheques en dólares del plan de compensación. Lo logró en 11 años. Es la rusa, la mujer rusa. ¿Sí? Ella se llama, se me olvidó el nombre, mi rubi sin ayuda es porpa, Camila. Es que mi rubi está ahí mejor dicho. Camila, ganándose en 11 años un cheque en dólares de 2 millones de dólares. Los recibió, 2 millones 166, que es lo que nos da el plan del éxito. Entonces, ¿se puede equipo? Claro. ¿Quién pone la velocidad? Tú. ¿Quién era ella? Una mujer costurera. Y eso me impactaba a mí porque yo decía, de pronto muchos dirán, ay, no es que ella era esposa de un diputado, era no sé quién, era así. Además, no era una persona común y correa, una mujer normalita, con un trabajo normal y básico. Simplemente, ¿qué tenía? Una pasión arraigada en su corazón equipo. Y ya vamos a ver cómo arraigamos esa pasión en nosotros. Y si hay otra manera de nosotros poderlo lograr, y es a través de nuestro plan del éxito. Entonces, dependiendo qué quieras hacer tú, pues obviamente vas a poder tener el ingreso que quieres. Pero tú debes tener en cuenta cuál es tu camino. Porque un ejemplo, muchas personas nos dicen, uy, yo quisiera ganarme 20 millones. ¿Tú sabes qué debes hacer para ganarte 20 millones? ¿No? Pasa igual que los sueños. Yo quiero una casa, pero tú sabes dónde la quieres, en qué barrio, con cuántas habitaciones, con cuántos baños, si la quieres con jardín, si la quieres con estudio, si la quieres con cocina, tipo americano, si la quieres con barra. ¿Qué quieres? Entonces, aquí nos toca aprender a ser descriptivos con nuestros sueños. Y aún con el plan del éxito, que tú aprendas en qué posición tú debes llegar. Porque es que eso es como pegarle, no sé, tal vez a un tiro al blanco, pero tal vez con los ojos vendados equipo. Así que acá no tenemos que poner los ojos vendados. Si tú quieres ir a conquistar algún ingreso dentro del plan del éxito, aprende qué es lo que debes hacer para llegar a eso. ¿Cuántas personas hay que formar? ¿Cómo se forma cada 21? ¿Cuántos puntos necesita? En promedio, ¿cuántos líderes debería desarrollar? ¿Cuánto tiempo tarda para ganarse un cheque de mil dólares? Porque los 21 tienen que ganarse su cheque de mil dólares para que la persona que está arriba en calificación, el oro, el oro senior, también pueda recibir el de dos mil, porque esto es un gano y gano. ¿Listo? Debemos conocer las condiciones. Y pues nuestras tres maneras de ganar dinero son claras. Ven a ahorrar, ven a distribuir o ven e invita a otros para que se unan a tu equipo. ¿Qué es lo que realmente nosotros estamos haciendo en Oriflame? Disminuir nuestra cadena de intermediarios. Y estos son argumentos que podemos utilizar cuando nosotros salimos a prospectar. Yo, la que utilizo es la anterior, la anterior, la mía. ¿Ya conoces el catálogo de Oriflame? ¿Sabes que puedes venir a ahorrar hasta el 25 y el 40% sobre todas las compras que tú realizas en los supermercados? ¿Y qué adicional estás comprando directamente al fabricante y vas a pagar menos? Utilizo las dos. Las dos maneras que nos ofrece el rotafolio de invitar. Tú puedes coger el rotafolio y acomodarlo en invitaciones a la hora de prospectar. ¿Listo? Ya todo está hecho equipo. Entonces aquí vamos a ver los pasos de estructura, que son tres pasos de estructura que nosotros debemos tener. Les recomiendo un libro que se llama Las 10 servilletas de Don Fayla, que nos habla acerca de la importancia de la duplicación. ¿Qué tan importante es que yo traiga a Cedes y que ellos traigan a Cedes? Se llama el poder del apalancamiento. Porque habitualmente en las redes lo que nos pasa es que traemos muchas personas directas. Eso lo hace la venta directa. Casas cosméticas como A, E, Y, C, que solo se encargan de traer personas de manera directa para la líder. Pero no les permiten la duplicación. Cuando no tenemos el concepto de duplicación no podemos crecer tan rápido. Y el concepto de duplicación, digámoslo así, uno falla cuando uno no hace el inicio perfecto. Les voy a contar ahorita en planeación, ¿qué nos pasó con el inicio perfecto? Entonces, seis personas que traigan a Cedes nos van a dar un ingreso de 600 mil pesos cada 21 días. ¿Sí? Volviéndonos 15% nosotros los líderes y cada persona de nuestros seis siendo 6%. El libro se llama Las 10 servilletas de Don Fayla. ¿Listo? Si nosotros hacemos que seis personas traigan a seis y ellos a su vez traigan a seis, o sea, tres generaciones de seis por debajo de nosotros, nuestro ingreso sería de 2.500 cada 21 días. Obviamente para traer a seis personas que hagan el negocio, en promedio debes tener como unas 30, 40 directas. Porque muchas se te van a volver consumidores o vendedores. Y hay que ser claros en eso. Porque la gente a veces invita a los primeros seis y le salieron consumidores. Ay, pero es que tú me dijiste que ya con seis y no, no pasó la magia. No, es que la magia no pasa solo con traer a seis. Es contraer a seis que tengan la habilidad, más que habilidad, yo creo que las ganas o el entusiasmo de querer también desarrollar la red. Y para eso hay que buscar los líderes, digámoslo así, es como buscar una piedra preciosa. Muchas veces hay que bajar a las profundidades de nuestra red y pedir el referido, el referido, el referido hacia abajo para poder encontrar a la persona que quiere hacer el negocio. Estos tres personajes que les cuento no son directos mismos. Los tres personajes que estoy formando a partir de este catálogo no son directos mismos. Una niña es octava generación, otra persona es una, dos, tercera generación y otra persona es segunda generación. ¿Qué me tocó hacer? Bajar a la profundidad. Porque si la cabeza yo comprobó que no podía hacer el negocio, yo bajo. Y bajo y sigo bajando hasta encontrar a la persona adecuada. Entonces ninguna persona es directa, pero son tres líneas diferentes. ¿Listo? Y aquí, cuando nosotros logramos con nuestro equipo que cada uno de los seis se gane su cheque de los mil dólares, pues como líderes vamos a recibir una recompensa de 16 mil dólares, que en promedio son 48 millones de pesos. Aparte de tu sueldo de diamante, que en promedio son 10 millones de nacionales. ¿Qué haríamos nosotros con 48 millones de pesos? ¿Será que nos alcanza para comprarnos un carro de contado, un carro nuevo? ¿O de pronto nos sirve casi para la mitad de una camioneta? ¿O nos puede servir para la inicial de un apartamento? ¿O nos puede servir para pagar deudas? ¿O nos puede servir para remodelar toda tu casa y cambiar todos los muebles? ¿Para qué te serviría? ¿Para el viaje de ensueño? ¿Para los 15 años de tu hija? ¿Para la universidad de tu hijo? ¿Para qué nos serviría? Esos 48 millones de pesos para muchas cosas. O sea, realmente la plata siempre tiene un destino. Usted gane esos 50 mil pesos adicionales y eso antes de que te los ganes ya tú le estás poniendo destino. ¿Sí? O sea, destino es lo que tiene el dinero. Lo que necesitamos es encontrar cómo ganar ese dinero. Y aquí tenemos... Angélica dice que sí. Se ríe y dice antes de ganar nosotros ya le tenemos destino a la plata. Este es nuestro plan del éxito. Y nuestro plan del éxito pues obviamente va a ganarse 10 mil pesos hasta 200 millones de finales. ¿De quién depende? De nosotros. ¿Listo? Tenemos tres conferencias internacionales. La oro, la diamante y la ejecutiva. Y ahorita nuestro club de líderes, que aunque es un club nacional, por ser el aniversario de los 50 años de Oriflame, el jubileo, pues nos van a llevar a un destino internacional. O sea, que van a ser cuatro viajes internacionales durante esta vigencia del 2016. Nuestra oportunidad de negocio encierra estos seis puntos básicos y creo que tiene un buffet de alternativas muchísimo mayor porque no tenemos una inversión con riesgo. Adicional es una oportunidad igual para todos, hombres, mujeres, jóvenes, personas ya adultas, carrera ilimitada. Yo recuerdo cuando Tamila llegó a Presidente Oro y me contaron que ella pidió pues que qué más iba a pasar ahí hacia arriba porque ella quería ascender y ampliaron dos escalones del plan de compensación. Y ella logró subir a ese tope año y medio. Duró para poder subir al tope que le pusieron que fue Presidente Diamante. Entonces, imagínense. Yo creo que seguirán pidiendo y si la persona que quiere seguir ascendiendo dirá, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y los hermanos Avionic están en esa capacidad de siempre darnos gusto y sorprendernos. Productos suecos sustentables, apoyo digital, y les vamos a contar ahorita por qué apoyo digital, educación gratis. Todo esto que ustedes están recibiendo lo reciben gratis y obviamente pues reciben libertad financiera. Por eso queremos romper récord en desarrollo de líderes y miren lo que pasó en Colombia. El año pasado se formaron 64 líderes. Ay, me está fallando un poquito acá la internet, no me quiere correr. Perdónenme un segundo, está un poquito lenta. Pero bueno, les voy hablando. El año pasado tuvimos 64 nuevos destacados, crecimos en 64 destacados y a hoy lo que va al corrido del 2016 ya llevamos 127 destacados. O sea, destacados son las personas que llegan al 21%. A septiembre ya nos duplicamos. Es decir, solo hemos pasado el 66% de este año y ya duplicamos la cifra del año anterior. ¿Qué va a pasar en estos cuatro meses que nos quedan? ¿Vas a ser parte tú de los líderes 21 o vas a ser parte tú de las personas que van a formar más 21? Ya, entonces vamos a mirar estas preguntas que les preparé y se las preparé a los nuevos empresarios, pero también creo que cada uno las tomo para ustedes. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son todos esos sueños que tú tienes programados que no has podido cumplir? ¿Y por cuál quieres empezar? Cuando yo ingresé a Euriflín hace tres años, yo tenía muchos sueños. Yo no tenía casa, vivo casa de mis papás, no tenía casa, no tenía carro. Yo quería una EPS diferente. Adicional, me encantaba viajar, ¿sí? Y quería viajar cada tres meses, así fuera cerca a Bogotá. Y quería un destino fuera de sus alrededores, digámoslo así, al año con mi familia que lo pudiera pagar yo. Y yo comencé a tener una cantidad de sueños cuando llegué a Euriflín, porque Euriflín te permite soñar. Euriflín no te restringe en sueños. Entonces, el primero con el que yo quería empezar era con el carro, porque yo decía, no, es que uno con carro, mejor dicho, sale, pasea, de todo así. Cuando yo le dije a mi líder que yo quería un carro, ella me preguntó, ¿qué modelo? Yo no sabía ni siquiera dónde estaba parada ni qué quería. Entonces, ella me llevó al concesionario, me tomó la foto, me hizo escoger el carro, me habló, me contactó con el asesor para que me hiciera el plan de pagos, cómo lo podía hacer. Y, ¿qué piensan que me pasó? Eso fue más o menos como en enero, como en enero 10, y a marzo yo le había pagado la inicial. ¿Pueden creerlo? A marzo yo le había pagado la inicial con Saloriflín. Y, como lo escogí por Chevy Plan, en diciembre ya me habían entregado el carro, porque yo, por sorteo, me lo gané en la octava cuota. Entonces, yo decía súper, porque mis cuotas eran súper bajas. Yo tenía en ese momento un Spark GT, y pues obviamente fue la locura, porque pues era nuevo, mejor dicho, sacarlo del concesionario, eso es la locura. No, mejor dicho, yo no sé, pero eso es algo súper loco. Entonces, ¿qué ingreso necesitaba yo? Yo necesitaba un ingreso más o menos de 400 mil pesos adicionales, que era lo que se necesitaba en ese momento. Entonces, yo decía al líder, ¿qué hago para ganarme los 400 mil? No, Joa, tienes que llegar al 15%. Y yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Invitar. Salí a unas vacaciones de la empresa y me puse con la invitadera. Y en el primer catálogo invité 14 personas directas. Y ella me decía, sí, así lo estás haciendo muy bien, pero solo directas, no, enseñales a ellas a que también inviten. Y entonces al siguiente catálogo me subí al 15%. Sí, yo comencé siendo 0, luego me salté al 9, luego me salté al 15, y del 15 me toqué al 18, sino subí al 21. Entonces, yo le contaba a alguien, en 84 días me volví 21. Entonces, yo decía, qué locura. Pero, ¿qué estaba yo dispuesta a hacer? ¿Trabajar? A mí alguien me dijo que estás dispuesta a hacer, yo le dije lo que sea, lo que me toque hacer. Ya después me retiré de mi trabajo, y bueno, ya fue toda la locura de coger Oriflén como mi plan A, no como mi plan B. ¿Cuánto tiempo iba a dedicar yo a mi negocio que no era negociable? Y estas eran las preguntas que yo le hacía a mi red. ¿Tiempo que tú vas a dedicar que no es negociable? ¿Por qué? Esta semana yo trabajando con una de las chicas, el catálogo anterior de las que metí en mi equipo, en el equipo que estoy desarrollando, o lo que nosotros llamamos en SAP del Corp. Nos dimos cuenta con la niña que no habíamos tenido tantos resultados. Yo decía, pero ¿por qué no se nos dio el reclutamiento? ¿Qué pasó? Y ella me decía, yo le decía, ¿qué día salimos? Y comenzamos a mirar la agenda. Salimos el primer martes. ¿Cuántos prospectos tuvimos? 10. ¿Cuántos reclutados se dieron? Una y un evento. Ok, un momento. Segundo día, ¿cuántos contactos? 10. ¿Cuántas afiliaciones? Dos. Y yo decía, listo. ¿Y qué más pasó? Líder, no pasó nada más porque solo nos vimos dos veces en todo el catálogo. Y yo le decía, ¿y tú no hiciste nada por fuera? Y yo fui con mi ASM y dije, guau, ¿qué pasó acá, líder? Dijo, es que tú debes tener actividades grupales y debes saber cuáles son las actividades individuales de ellas. Yo le decía a Lidia, pero ellas no tienen la fuerza como yo de salir solas, están esperando que cuando yo vaya. Y eso no me sirve porque yo estaría perdiendo mi tiempo. Yo necesito saber qué actividades individuales. Dijo, si ellas son muy miedosas, pues únalas. Con las de ayuelos, todas al mismo tiempo. Y si el miércoles están en tal, un ejemplo, en el Tunal, entonces todas al Tunal, todas a ayuelos, todas a tal punto, todas. Y esa fue mi reunión de planeación hoy. Pues yo les dije, chicas, ¿quieren crecer? Listo, necesitamos vernos mínimo cuatro veces a la semana. Entonces, una va a ser de entrenamiento, que ya la tuvimos hoy. Mañana martes, ¿con quién voy a estar en la tarde? Con fulana. El miércoles, ¿con quién? Todas para tal punto. Jueves tal punto. Viernes tal punto. Y comencé a crear. Nunca había logrado eso. Eso me pareció genial. Yo decía, guau, esto está súper uno poder salir con todo su equipo de dos horas a prospectar. Porque es que realmente lo que da a un nuevo, la capacidad de poder crecer en el plan de compensación, es la prospección y reclutamiento. Un nuevo, ¿de dónde va a ser seguimiento si hasta ahora está empezando? ¿Sí? O a quién va a capacitar si no ha traído a nadie. Entonces, la velocidad de un nuevo es el reclutamiento. Entonces, así como la canción, pa' fuera, pa' la calle. No sé si han escuchado esa salsa. Mi papá es muy salsero de equipo, entonces yo me sé mucho esas canciones. ¿Cuánto tiempo acá? ¿Estás dispuesto a capacitarte? Yo tengo que preguntarle a ellos. ¿Tú estás dispuesto a capacitarte? Porque yo no hacía esa pregunta. Y yo sorpresa que me pasó con una empresaria de mi red, que ella me dijo que ella no estaba dispuesta a capacitarse. Y yo todavía seguía yendo a hacerle las reuniones de oportunidad. Y yo decía, yo sigo siendo la liderera. En donde yo les hago la tarea, la demostración, la roja. Ah, ah, ah. Eso no tiene que pasar. ¿Estás dispuesto a tener un plan de acción día a día? ¿De qué vas a hacer? Que si yo no estoy contigo, tú sales y contactas a 10. O te metes a tu Facebook y contactas a 10. ¿Y estás dispuesto a obtener resultados? Porque tú puedes tener un plan de acción. Pero necesitamos es que te enfoques en el resultado. Tengo que ser 9% como sea. Entonces nuestra primera meta, como nos dividimos por catálogos con este equipo para ganarnos Panamá. Entonces dijimos, este catálogo 13 llegamos al 9. Todas las tres redes. Siguiente catálogo al 12. Siguiente catálogo al 15. Siguiente catálogo al 18. Siguiente catálogo al 21. Si hacemos la tarea, nos da perfecto que el catálogo 17 suban al 21 y se gane Panamá. Empezando en este catálogo siendo 9%. ¿Cómo somos 9%? Gánate una colección y ayuda a que uno de tu equipo se gane la colección. Ya, eres 9%. ¿Quieres ser 12? Gánate la colección y haz que tres de tu equipo se gane la colección. Y comenzamos a hablar el lenguaje de las estrategias. ¿Listo? Porque a veces pues no lo vemos de esa manera. Y aquí tenemos una de las mejores estrategias de prospección y son las redes sociales. ¿Sí? Redes sociales y pues todo lo que se mueve alrededor de Internet. Nos están hablando que ahorita todo este tipo de medios que estamos utilizando, pues son solo medios que se manejan a través del Internet. Y nos dicen que 150 veces al día estamos permaneciendo las personas viendo nuestro celular. Imagínense, 150 veces al día. Esto, o sea, yo creo que ni por más enamorado que uno haya estado, uno se ha visto con una persona 150 veces en un día. Pues estamos súper tragados de nuestro celular equipo. Y esa traga se nos tiene que convertir en dinero. ¿Listo? Porque todo el tiempo andamos pegados al celular. El 92% de las personas creen en la recomendación. ¿Sí? No están creyendo tanto en los anuncios, sino confían en lo que sus amigos le dicen acerca de la recomendación. Es decir que el 92% de tus contactos en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, están creyendo en una recomendación personalizada. ¿Dónde tú puedes llegar? ¿Listo? ¿Cómo lo podemos hacer? De muchas maneras. Yo le decía hoy a mi red, ustedes se han puesto a pensar, dos chicas, las de la primera hora, tres chicas y un chico. Y yo les decía a ellos, ¿qué pasaría donde ustedes les dijeran que los acaban de contratar para ser gerentes de una nueva marca cosmética? ¿Es verdad? Claro. Porque ¿cuál es la promesa de Oriflame? Ser gerente de tu propio negocio. Y que les están enviando solo a 10 amigos la posibilidad de tener el 25% de descuento en todas las compras del catálogo. Y que les manden sus datos. ¿Qué pasaría? Entonces, esa es nuestra tarea. ¿Listo? 71% de las personas que compran productos mencionaron que social media influyó sobre su opinión de compra en al menos 11 oportunidades de lo que ellos han comprado. O sea, todo lo que nosotros transmitimos a través de redes sociales. Si te ven a ti súper hermosa con un maquillaje y de pronto tú poniendo, no sé, en el caso de las chicas cuando van a una fiesta, poniendo que fueron maquilladas por productos de la línea One, que si les gustaría utilizarlos, por favor le comenten por inbox, no sé, ¿sí? Algo que se puedan inventar ustedes. Y miren lo que ha pasado con las compras de venta directa. La venta directa es todo lo que se da directamente del fabricante al consumidor o al distribuidor. Pero las ventas online han crecido más rápido que lo que está creciendo la venta directa. La venta directa obviamente creció solo un 34%, la venta online 346%. Y miren lo que pasa acá. Nos están sugiriendo como compañía que impulsemos la digitalización. ¿Qué es eso? Impulse que todo se haga por medio digital. Con el tiempo va a estar mandado a recoger que nosotros tengamos catálogo físico, porque todo va a ser catálogo virtual. Bueno, empezando ya está mandado a recoger que los empresarios hagan pedido por teléfono, ¿sí? Ya te debes por internet. Mándate un pedido por internet. Antes el reclutamiento decía que lo podíamos nosotros hacer por teléfono. Cuando le hablamos a alguien de la oportunidad de negocios, ya desde nuestra página podemos hacer la invitación a personas a través del correo y Oriflín les manda una invitación espectacular en donde les dice que nosotros les estamos invitando a un negocio. Si la persona da clic y abre el link, automáticamente se mete a tu código y si llena los datos se termina pillando dentro de tu red. Con un link que te enviaste. Eso lo van a encontrar en el icono de tu red donde dice ventana de reclutamiento, creo. Algo que tiene que ver con reclutamiento aquí en la parte de abajo después de reportes. Y ahí dice invita a personas. Entonces se meten ahí ese link y ahí pueden hacer a través del correo la invitación. ¿Listo? Antes nuestros reportes llegaban solo por al computador. Yo recuerdo cuando nos mandaban siempre los reclutados, los que estaban en tal programa, todo era a través del computador. Ahoritica ya tenemos nuestra aplicación, nuestra app, nuestra business app, en donde todo lo podemos tener solo con un toque. Ya ni siquiera es con un clic, ahora es con un toque. ¿Ok? Y las capacitaciones. Yo le decía a mi equipo, no podemos entrar en esa etapa retrógrada en donde solo podemos vernos de manera presencial. Imagínense en qué sentirían ustedes estando en su casa. ¿Cuánto nos gastamos en desplazamientos? Y podernos ver todos de pronto por Skype o por otro tipo de salas como lo estamos viendo nosotros. ¿Cuánto les tardaría a ustedes venir a una hora de entrenamiento si lo hiciéramos en Bogotá? Exclusivo para todo el mundo, pero vengan a Bogotá. Sabiendo que podemos hacer entrenamiento de manera virtual. ¿Listo? Por eso hay que aprovechar estos espacios porque esto es para la vanguardia equipo. No estoy diciendo que estar en aulas de out, pero para las distancias o personas que de pronto les cuesta desplazarse o tenemos una distancia muy amplia, pues es mejor vernos por internet. Por eso queremos romper récord. Y Oriflín acaba de recibir el premio. Esperen que acá les tenía una información de Rainforest Alliance y me encanta lo que pasa con esta. Esperen que acá les tengo una lectura que encontré sobre cuál es este premio que recibió Oriflín. Dice aquí, mira dice, concebimos un mundo en el que las personas puedan desarrollarse y prosperar en armonía con la tierra. Me encanta eso. Porque cuando Oriflín gana este premio de la ranita, como muchos le dicen, simplemente está queriendo decir que nosotros podemos prosperar en armonía con la tierra sin necesidad de acabarla. Ustedes ven que la cantidad de industrias que tenemos están dañando el medio ambiente. Entonces se mete una empresa de minería y pues daña todos los lugares que son, ¿cómo se llama esto? Que es donde uno no puede entrar, como resguardos o algo así. Que porque ahí hay minas, que porque ahí hay esmeralda o lo que sea. Entonces quieren entrarse a la fuerza. ¿Qué hace? Reservas. Gracias, Sandrita. ¿Qué hace Oriflín? Por el contrario, está creciendo a nivel económico y adicional. Está creciendo en armonía con el medio ambiente. Y me encanta el enfoque porque dice, aquí dice, el sello Rainforest, bueno, Allianz, es un símbolo reconocido internacionalmente de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y económica que ayuda a las empresas como a los consumidores a asegurar un futuro para todos. Me encanta. Cuando nosotros hablamos de un sistema multinivel que estamos haciendo, asegurando el futuro por cuántas generaciones, por cuatro. Cuando hablamos de una compañía que tiene el sello de la ranita, estamos hablando de una compañía que está cuidando el futuro de quién? De todos. ¿Hasta qué generación? Hasta N generaciones. Imagínense en una compañía con ese prestigio. A mí me encantó cuando leí, si ustedes ingresan y ponen la información de Rainforest Alliance dentro de Google, se van a encontrar con una información espectacular. ¿Listo? Y seguimos rompiendo récords y por eso Oriflame lanza su colección mediterránea, como para que la tengamos en cuenta. Este programa de reclutamiento va segunda y tercera semana de catálogo 13, primera, segunda y tercera de catálogo 14. El primer programa o el primer nivel no lo vamos a llevar solo durante catálogo 13 para que lo tengamos en cuenta con pedido de 100 puntos propios y que la persona que traemos al negocio de manera directa gane su primer programa de bienvenida. Pero recuerden que el primer programa de bienvenida ahora no lo ganamos con 100 puntos, ya no con 75, es decir, todos haciendo 100. ¿Listo? Segundo nivel, el maxi bolso lo vamos a tener por dos reclutados más nuestro pedido de 100 puntos. El neceser está espectacular. Mírenlo acá. Ya me lo estoy estrenando. Está precioso. Hoy me lo llevé, hoy me lo llevé porque yo decía, no, llevé toda la colección de carteras para que mi red lo tuviera, porque a mí me ha pasado, no sé a los 21 que están acá, pero cada vez que yo pido la colección, mi red se dispara, porque yo les tomo fotos con la colección, mírenlo, ábranlo. Entonces, claro, como tienen la posibilidad de tocarme, yo me lo quiero ganar y esas ganas creo que se disparan. Entonces, 21 es que seamos los primeros que nosotros, los primeros que nos ganemos las colecciones. Y por 5, pero yo a mi red no le digo por 5, sino por 6, porque estamos moviendo ese movimiento diamante, la maleta de viaje. ¿Listo? Lo que pasa es que si nosotros motivamos a que la gente traiga 6, que traigan a 6, pues vamos a poder hacer el esquema que aparece en nuestro rotafolio. Vamos a poder subir al 15% de manera más rápida. Vamos a poder tener un salario mínimo en tan solo 21 días. Entonces, es como ser consecuente con las estrategias que estamos teniendo. Una inscripción súper económica, 7,999 por pedido de 100 puntos. Y pues esta va por los dos catálogos, por las vigencias que les mostramos. ¿Listo? Y ahora nos vamos a estos últimos 7 pasos de leyes de liderazgo. Estas 7 leyes de liderazgo fueron escritas por... Ay, yo se me olvidé. Por John Hager, creo que es. Y él nos habla acerca de 7 cosas que debemos tener en cuenta a la hora de liderar. Y la primera ley nos está diciendo, la primera persona que tienes que liderar eres tú mismo. Y entonces acá, permítame un segundo, es que tengo mi... Dice mi ASM, mi soplete. Y les voy a mostrar acá una información que me pareció genial, genial frente a este paso. Y miren lo que nos dice acá. Paso número uno. Miren lo que dice. Me encanta. Porque dice la importancia de dar un buen ejemplo. Y eso me impactó. Yo decía, uy, qué nota. La importancia de que tú puedas dar un buen ejemplo con la red cuando trabajas. Me pasó en un momento de prospección que una líder... Una líder... Se puso a hablar por celular en el momento de la prospección. Ella bajó y yo comencé como a retroalimentarla en eso. Yo le decía, nena, molestando, yo le decía, nena, guarda el celular porque tenemos una hora para prospectar y tenemos que estar enfocadas. ¿Saben qué pasó? La chica que ella traía a prospectar hizo lo mismo con el celular. En el momento de prospección duró más de 20 minutos llamada. Mi retroalimentación cuando salimos del momento de prospección fue decirle al oído a la líder. Hermosa. Concéntrate cuando vienes en un momento de trabajo de campo. Porque si tú no te diste cuenta, la misma acción que tú tuviste de coger el celular la tuvo tu empresario. Concéntrate. Obviamente le pedí permiso para hacerle la retro porque es que hacer una retro de esas es complicado. Si nos tomamos todo a pecho y de manera personal, pues va a ser muy complicado. Pero como ella es una amiga de esas que yo amo con todo mi corazón, pues yo se lo digo con mucho amor. Le digo, nena, es verdad. Y así, así. Entonces yo le decía, ¿cómo te fue prospectando? No. Ya después de eso, ¿qué celular? Si no tienes la razón, no sé qué. Yo le decía, concéntrate. Yo sí, de una llegué, hablé con 14 personas, cogí cuatro contactos y ya, me fui para la casa. ¿Sí? Porque llevaba solo cuatro invitaciones a la hora. Entonces yo decía, súper, súper porque es que tienes que aprender a ser productivo con tu tiempo. Entonces a veces yo les decía a ellas, en este caso les decía yo a mi red, ¿cuántas veces nosotros vamos a prospectar o vamos a tener un momento con nuestra red de reunión de oportunidad y no llega nadie? Y entonces la visita nos da tinta. Acá nos decía Rubio, un cafecito con galleta. Pues va a tomar ese verso. Un cafecito con galleta. Y nos quedamos ahí, nos salimos a prospectar. En mis tiempos equipo, cuando mi ASM iba a hacernos algún seguimiento de nuestra prospección o de nuestra reunión de oportunidad, nos llegaban y nosotros, líder, ¿qué hacemos? Les preguntamos a nosotros, ¿qué hacemos? Y nosotros nos decía, a la calle. Todas nos vamos a prospectar y nosotras, ¿de verdad? Sí. Porque es la dinámica de entrar en acción. Si tú no tienes un, si el plan A no funciona, te dan el plan B. Pero nunca canceles una actividad laboral por ponerte a hacer otro tipo de actividades. Entonces, me encantó esta parte también. Una vez que el líder aprende, debe transmitirlo a su gente por medio de apoyo, acompañamiento y capacitación. Entonces, me sucedió esto a mí y qué chévere que acá está la aclaración. Es importante dejar claro que el trabajo en las redes de mercadeo es para cada uno. Que lo haga y lo trabaja. Porque en muchas ocasiones van con la idea de que enriquecen al líder o patrocinador. Y les voy a contar un reclamo que me hicieron en mi red que me dolió un tris. Y fue esto. Una líder me dijo, es que yo te estoy colaborando con puntos. Y yo por dentro, ¡ay! Dios mío, ya que me recorcía. Porque yo decía, tú te estás haciendo tus puntos porque es que el beneficio es para ti. Yo tengo mis puntos ya hechos. Pero es ver el concepto que la gente tiene en su mente de que hace puntos y es que le estoy ayudando al de arriba. ¡Ah, ah! Tú te estás ayudando tú. Porque contigo o sin ti, como me lo dijeron un día, Oriflame va a ser la número uno. ¿Sí? Y eso mismo pasa con nuestro corte. Con este corte o con otro, nosotros llegaremos a diamantes o a 21. Entonces, la gente no puede, ni nosotros podemos tomarnos esa atribución. Ah, es que mi líder gana por mí. No, equipo, usted vino para ganar usted. Exacto, mi líder. Cada cual trabaja para sí mismo. Pues aquí nos hablan de que nosotros debemos ser mentores, entrenadores, compañeros como tal en el negocio para que la gente pueda trabajar. Dice, la gente no trabaja para mí. La gente trabaja para él, para ellos mismos. Nos vamos con la segunda ley y la segunda ley nos habla acerca de hacer crecer a su gente y que ellos ayuden a hacer crecer a los otros, que es el paso que nos está hablando Luz del Mar, que se llama apalancamiento. ¿Sí? Porque si yo hoy fui capaz de tirarle la oreja a mis empresarios y decirle, oiga, usted está prospectando. Cuando yo me di cuenta que no tenía tiempo de prospección, le dije a una súper amiga que tengo en Oriflén, que se llama Sandy, y le dije, nena, usted tiene ahí su módulo. Listo, salgamos a prospectar. Chalecos, ahí sí, como dicen, puestos los chalecos, salimos a trabajar una hora y obviamente recogimos frutos. ¿Sí? Pero que tanto estamos en función de prospectar, hacer reunión de oportunidad. Si no estás prospectando con tu equipo, hay que hacer prospección diaria. Mira lo que dice Pamela Ibarra. Ella se hace sus 10 contactos diarios. Ley número 3. Tú no manejas a la gente, sino tú lideras a la gente y manejas las cosas. ¿Nos ha pasado esto? Uf, infinidad de veces. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos el dominio sobre la gente. Y a mí no ha pasado. Entonces yo digo, bueno, ¿y tú no saliste hoy? ¿No? Y entonces después, ¿cómo quieres ver resultados? Y entonces, no. Yo les digo a mi equipo, sal cuando tú quieras, hazlo cuando tú quieras. Pero si tú quieres mi apoyo, mínimo debes salir 4 días a la semana, 2 horas. Si tú quieres que yo te acompañe. Porque yo no voy a perder. Y en eso yo antes no era tan clara. Yo antes decía, no, es que si ella tiene dos horitas, es que pues sí. Entonces que lo haga al ritmo de ella. ¿Sí? A su manera. La voy a instruir, claro. Le voy a ayudar, claro. Pero no va a ser la persona con la que yo voy a contar para que sea 21. Equipo, con dos horas semanales nadie crece. Con cuatro horas a la semana nadie crece. Por eso ustedes han visto que hay gente que se demora mucho tiempo dentro de un mismo título porque esto toca hacerlo de manera consistente. Entonces acá dice, obviamente hay que hacer, y esta me encantó, mire, liderazgo es la habilidad de causar que las personas estén deseosas de hacer las cosas. Que tanto nosotras somos, o nosotros como líderes somos inspiración para otros, pero para que ellos hagan la tarea. Entonces, alguien decía hoy, es que nos toca ir a escuchar cómo Joana prospecta para aprender. Y me llamaron ahorita en la tarde, Joa, mi prima, me decía una empresaria de las que fue de la mañana, mi prima quiere salir a prospectar como tú nos enseñaste a prospectar. ¿Por qué? Porque no le deben hacer. Si a ti líder no te ven a hacer las cosas, no creas que la gente va a salir a hacerlo. Porque la gente copia al igual como, digámoslo así, como lo hacen los niños. Un niño aprende por imitación. ¿Sí? Nosotros aprendemos por imitación también. ¿Listo? Tú no manejas a la gente, sino tú los lideras y manejas las cosas como los eventos, el reclutamiento, el volumen. Pero nosotros lideramos. Liderar es la capacidad que tenemos como líderes de generar en la gente una acción. ¿Listo? Nos vamos a la ley número cuatro. Los verdaderos líderes desarrollan creencias en sus seguidores y no en ellos mismos. Esa me encanta. Porque muchas veces nos pasa que nosotros nos vendemos más a nosotros como líderes que vender a nuestros propios empresarios. Entonces, todo el tiempo hablamos de nosotros. Ah, es que yo, es que yo. Y yo le decía hoy a mi red, ¿saben qué? A partir del otro catálogo, cada una va a tener una laminita en esta junta, para que su equipo la vea al frente. Sí, pero es que son nuevitas tres por ciento. ¿Qué me importa? Perdónenme la palabra. No me importa. Más bien, ¿en qué me importa? No. No me importa. Van a aprender a hacerlo. Porque yo esperaba hasta que ellas estuvieran súper preparadas para lanzarlas al agua. ¿Sí? A mí, ¿qué me pasó? Yo hasta que no estuve más preparada que un yogur, yo no me lancé. Yo decía, eso no le puede pasar a mi red. Porque ellas ya están preparadas para hacerlo. ¿Listo? Ya, desde que son ceros por ciento. Una laminita en junta de inicio para que tus empresarios te vean ahí. Entonces, una me decía, yo soy maquilladora profesional. Ay, hermosa, ayúdame en curso uno con la parte de maquillaje. Otra me decía, yo ayúdame hacer la sesión de belleza en la parte de hidratación, los cuatro pasos. Yo te puedo ayudar con esa lámina. Listo, yo te la mando para que la estudies para entre 20 y 10. Y ya estoy comenzando a delegar, porque ese era mi error. Yo no delegaba. Yo era liderero. ¿Listo? Los líderes que hacen una diferencia positiva construyen creencias y confianza en su red. ¿Quieren que les cuente qué me ha pasado antes de la virtual? Mi rubi se ha encargado de cada vez que me hace su retroalimentación, sacar características que yo no conocía de mí. Eres elocuente, tienes buena imagen. Y comenzaron a retroalimentarme en todo lo positivo que me veía. Esta semana tuve una retroalimentación de Luz del Mar que me decía, yo, tú estás leyendo mucho. Entonces, nos gustaría que te metieras más cómodo con el tema de los libros. ¿Eso qué es? Una retroalimentación a qué? A una habilidad que yo tengo. Y es la habilidad de leer. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para entrar al corazón de tu equipo y conocer las habilidades que ellos tienen? Eso solo lo genera el tener contacto con tu equipo. Porque si tú no tienes contacto y los conoces grave, no te vas a poder enterar absolutamente de nada de lo que ellos saben hacer. Entonces, nos toca ir a estar con nuestro equipo y escucharlos. Más que nosotros hablar, escucharlos. Entonces, yo ahorita todo el tiempo estoy. ¿Qué opinan de esta ley? ¿Qué piensan? Porque eso me va a dar a mí un énfasis de qué tienen ellos en su cabeza. ¿Sí? Qué tanto me leen, qué saben, qué temas tienen ahí que yo puedo coger y decir, venga, usted enséñenos sobre esto. Entonces, si les pides a todos que lideren, nadie lo hará. Miren eso. Ellos asumen que todo el que se une al negocio es un líder y que quiere convertirse en un líder. Y a todos los intentamos tratar como líderes mentiras. Hay consumidores, vendedores. Por eso no hay que asumir, hay que preguntar. Por eso yo les decía, cuando la persona llega a tu reunión de oportunidad, cuando llegue y dice que quiere crecer, cerciórate. Porque es que el empresario puede estar tan emocionado que él a todos los ve como líderes. Pero cuando tú vas y ahondas con esa persona que trabajó, la persona quiere ser consumidora y lo que le encanta es reunirse. Le encanta es ir a reuniones. Pues invítalo a todos los lanzamientos de catálogo y a las capacitaciones. Pero no lo vas a poder invitar a un tema de desarrollo de líderes porque a la persona no le interesa. ¿Listo? No establezcas tu sistema de entrenamiento esperando que todos quieran unirse a tu negocio como líderes. Miren, eso no lo podemos hacer. Nosotros necesitamos obviamente a todos, a los consumidores, a los vendedores. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está dado en puntos, no está dado en número de personas. Todos los puntos que hace nuestra red nos sirven. Cuando a veces las personas dentro de la red dicen, es que yo solo trabajo con líderes, equipo, estamos fallando. Porque nosotros debemos, toda la persona que quiera, mire, Pamela Ibarra decía, a cada persona que llegue a tu red dale lo que quiere. Es consumidor, vuélvele el mejor consumidor y apréndete los productos que a ese consumidor le encantan para que tú andes pendiente. Oye, mira, llegó otra vez la crema que te gusta. Yo le decía a gente de mi red, yo a mis directas casi que a todas me las conozco. Y más a las consumidoras. Yo sé qué crema piden, si les gusta la crema de tal, si les gusta la crema que combate la dermatitis, qué gel de ducha es el que más les gusta, si les gusta el de fresa. Porque cuando llega en oferta, yo creo, llegó María Cristina, Claudia, Cristina Noguera, no sé qué. Y comienza, nena, llegó a la base en oferta. Y que además llegó en oferta, las perlas, ta, 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 ta. Y muchas veces con solo la llamadita me dictan el pedido. Y solo con ofertas en la memoria. ¿Listo? Pues debemos conocer a nuestra red. Ley número 6. Los líderes mutan y celebran el éxito. Debemos celebrar. Celebrar. Y me decía mi ASN, ¿qué tanto tú celebras que la gente se gana en la colección? ¿Cuántas muchas veces no se han ganado nada? ¿O no han tenido un ingreso? Miren, ¿cuándo? Aquí hay una chica que ella pedía Sandoval. ¿No fue? ¿Dónde está? Nidia. Cuando Nidia nos muestre su incentivo de más de 600 mil pesos, hay que celebrárselo con bombos y platillos. Porque ella su récord de ingresos será cero. ¿Debemos celebrárselo? Claro. Y como equipo nos encargaremos de que ustedes nos cuenten todos los chismes que pasan al interior de sus redes. ¿Qué se están ganando? ¿Qué están haciendo? Porque necesitamos reconocerlos. ¿Listo? Y última ley de equipo. Por eso les decía que esto es más una junta de inicio. No quería que fuera lanzamiento del catálogo. Pues, ¿por qué? Ese lo tenemos a la mano todo el tiempo. Conocemos el taller de las ofertas. Conocemos la estrategia que venía aún desde el catálogo anterior. Pero siento que ese caja medrina es espectacular. ¿Listo? Ley número 7. La prueba de un líder no es cuántos seguidores tiene, sino cuántos líderes desarrolla. A mí me pasaba igual. Yo tenía mucha gente que me seguía. Ah, es que si Joanita viene, yo lo hago. Un seguidor. Un líder es aquel que tiene iniciativa. ¿Listo? En nuestro negocio todo se trata de desarrollar líderes, renunciar a la necesidad de siempre tener el control. Y eso es doloroso, pero nos toca hacerlo. Eso me pasaba a mí. De querer hacer todo, de querer conducir todo. Entonces ya una niña me decía, Joa, necesitamos una crema de manos. Yo la llevo para la demostración. No, la otra. Entonces yo llevo el exfoliante. Yo llevo la toalla. Y así comenzaban todas a armar el evento. Miren, no creen. Al principio yo decía, yo quería hablar y decir, no, yo llevo todo. Y yo decía, Joanita, quieta. Quieta. Chicas, yo llevo la mesa. Yo como toda tranquila. Porque a veces como líderes nos pasa eso. Queremos sobreproteger a nuestra red. Y para poderlos dejar que hagan las cosas, necesitamos que ellos tomen la iniciativa. ¿Ellos cometerán errores? Claro que sí. Pero a través de los errores se aprende. Y se aprende más que muchas veces cuando hacemos las cosas de manera correcta. Y obviamente lo que dicen, crecerán a prueba de error. Entonces equipo, si ayudas a tus seguidores a desarrollar creencias en ellos mismos, un gran número se desarrollará como líder. O se graduará como líder. Entonces vamos a tener más líderes que seguidores. Espero les haya gustado hoy. No quería que fuera como tan monótona como a veces nos pasa con las estrategias. Tenemos muchos, muchos videos de estrategias. Pero este es el jugo de Caja Madrid. Entonces un abrazo, gracias. Un abrazo gigante como el mar. Yo les bendigo. Bye. Bye.